La Guardia Civil ha detenido en una localidad de Toledo a un hombre y una mujer de nacionalidad china por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y otro contra los derechos de los trabajadores. Se han llevado a cabo cinco registros, tres de ellos en talleres textiles y otros dos en viviendas consideradas como pisos patera, en los que se ha localizado a diez personas, también de nacionalidad china, trabajando de forma irregular y en pésimas condiciones de vida. Estas personas han sido puestas a disposición de la Brigada Provincial de la Comisaría de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de Toledo. Se ha intervenido numeroso material informático y variada documentación que está siendo analizada.